¡Fuerta! ¡Fuerta más! ¡Fuerta! ¡時! ¡時! ¡时! Iba a arrancar, Alex. Pero vamos a decir arranca, pero viene arrancado. Arranca, seguro. Cuando empiezo a tirar la puerta de café, es una piedra plana. Arranca, Alex. Motor, motor. Motor, motor. Swipe. Ahora es un. Firmado. Escuchad, este hombre ya hemos salvado aquí. Que cosa que quiera en carrera, eh. Este hombre, el público, le haces aquí en carrera. Gracias. 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 Gracias.